¡No! Juguemos en el sol mientras Mario no está Juguemos en el sol mientras Mario no está Hacemos una ronda y giramos en el lugar Corremos a escondernos mientras Mario no está ¿Mario está? ¡Estoy bañando al zorro Tufín! Juguemos en el sol mientras Mario no está Juguemos en el sol mientras Mario no está Hacemos una ronda y giramos en el lugar Corremos a escondernos mientras Mario no está ¡Mario está! ¡Estoy curando la pata de Leo el león! Juguemos en el sol mientras Mario no está Juguemos en el sol mientras Mario no está ¡Hacemos una ronda y giramos en el lugar! Corremos a escondernos mientras Mario no está Juguemos en el sol 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 mientras Mario no está ¡Juguemos en el sol mientras Mario no está! Hacemos una ronda y giramos en el lugar Volvemos a escondernos mientras Mario no está ¿Mario está? ¡Sí! ¡Aquí estoy! ¡Juguemos todos! Hacemos una ronda y giramos en el lugar Juguemos en el sol juntos y para Yo tengo un tío que se llama Mario Muy divertido y es veterinario Cura los males de los animales Tío Mario, veterinario Tío Mario, veterinario Tiene un té de tilo Para el cocodrilo Y un remedio hermoso Para darle al oso Bolsas de pan duro Para los pan duros Y unas aspirinas Para las marinas Yo tengo un tío que se llama Mario Muy divertido y es veterinario Cura los males de los animales Tío Mario, veterinario Tío Mario, veterinario Tiene un par de gafas Tiene un par de gafas Para las tiranas Y un poco de vino Para los pingüinos Y leche caliente Para las serpientes Y unos chupetines Para los pingüinos Yo tengo un tío que se llama Mario Muy divertido y es veterinario Cura los males de los animales Tío Mario, veterinario 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 Lulus una patita que es muy divertida Todo el día se ría carcajada Con su cua 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 Por aquí por allá Porque hoy es un día especial ¿Adónde vas Lulú? Corriendo tan deprisa Con tu vestido rojo y tus blancas zapatillas El baile va a empezar y no quiero llegar tarde Y bailar hasta que salga el sol Lulu menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta bien prontito Y sigue así hasta que salga el sol Lulu menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta bien prontito Y sigue así hasta que salga el sol Hola Lulu Saluda a nuestros amigos para que bailen contigo Lulú es una patita que es muy divertida Todo el día se ríe a carcajadas Con su cua 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 por aquí por allá Porque hoy es un día especial ¿A dónde vas Lulú? Corriendo tan deprisa Con tu vestido rojo y tus blancas zapatillas El baile va a empezar y no quiero llegar tarde Y bailar hasta que salga el sol Lulu menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta bien prontito Y sigue así hasta que salga el sol Lulu menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta bien prontito Y sigue así hasta que salga el sol Lulu menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta bien prontito Y sigue así hasta que salga el sol Y sigue así hasta que salga el sol Y sigue así hasta que salga el sol A ver, a ver, en este baile el cocodrilo camina hacia adelante El elefante camina hacia atrás El pollito camina hacia un costado Y yo en bicicleta voy para el otro lado El cocodrilo Dante camina hacia adelante El elefante Blas camina hacia atrás El pingüino Lalo camina hacia el costado Y yo en bicicleta voy para el otro lado El cocodrilo Dante camina hacia adelante El elefante Blas camina hacia atrás El pingüino Lalo camina hacia el costado Y yo en bicicleta voy para el otro lado Y ahora lo vamos a hacer saltando en un pie El cocodrilo Dante camina hacia adelante El elefante Blas camina hacia atrás El pingüino Lalo camina hacia el costado Y yo en bicicleta voy para el otro lado Y ahora lo vamos a hacer saltando en un pie El cocodrilo Dante camina hacia el costado Y yo en bicicleta voy para el otro lado Y ahora sacudiendo mucho el cuerpito El cocodrilo Dante camina hacia adelante El elefante Blas camina hacia atrás El pingüino Lalo camina hacia el costado Y yo en bicicleta voy para el otro lado Y ahora saltando en un pie El cocodrilo Dante camina hacia adelante El elefante Blas camina hacia atrás El pingüino Lalo camina hacia el costado Y yo en bicicleta voy para el otro lado Y ahora los movimientos muy exagerados ¡Vamos! El cocodrilo Dante camina hacia adelante El elefante Blas camina hacia atrás El pingüino Lalo camina hacia el costado Y yo en bicicleta voy para el otro lado El cocodrilo Dante camina hacia adelante El elefante Blas camina hacia atrás El pingüino Lalo camina hacia el costado Y yo en bicicleta voy para el otro lado Y todos aplaudiendo el baile ha terminado Y todos aplaudiendo el baile ha terminado San Miguel el heladero es un pingüino feliz y gordito Vive en su patria de hielo vendiendo helados y empujando su carrito Los helados que Sammy vende los hace con agua y con risa A veces les pone leche, nueces molidas y un poco de brisa Sammy un día partió al África empujando su carrito Los animales albaques comieron helado y quedaron fresquitos Para el león, helado de limón Para el tigre feroz, helado con arroz Para el elefante, un helado gigante Para toda la familia, un helado de vainilla Sammy el heladero quiso volver a su patria de hielo Los animales salvajes del África lo tomaron prisioneros Sammy su caraboso llueaba y gritaba y pataleaba Y a los helados le echaba clavos molidos y pimienta mojada Pero por fin lo soltaron porque se cansaron de oírles sus gritos Y Sammy el heladero volvió a su patria empujando su carrito Para el león, helado de limón Para el tigre feroz, helado con arroz Para el elefante, un helado gigante Para toda la familia, un helado de vainilla Para el león, helado de limón Para el tigre feroz, helado con arroz Para el elefante, un helado gigante Para toda la familia, un helado de vainilla Zorro loco, zorro loco Yo soy el zorro loco y me patina el coco Me gusta la mugre, la basura y el barro Yo nunca me baño, solo una vez al año Pero soy galán y me gusta el smog Al zorro loco le patina el coco Me gusta la mugre y huele mal No me importa que me llame sucio y loco Yo soy galán y me gusta el smog Zorro loco, zorro loco A una fiesta yo quería ir Pero por cochino no me dejaron entrar Quieren que tome un baño No ven que me hace daño Yo soy galán y me gusta el smog Al zorro loco le patina el coco Le gusta la mugre y huele mal No me importa que me llame sucio y loco Yo soy galán y me gusta el smog Zorro loco Mi fascinación Zorro loco Mi fascinación Zorro loco Zorro loco Ya me gusta el huevo Loco Yo soy tu Gominola Yo soy tu gominola, osito gomin, 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 gominola Yo soy tu Gominola, yo soy tu Gominola Osito Gomin Gomin, dulce Gomin Gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Osito comi, 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 nola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Osito comi, comi, dulce comi, comi, nola Ole, ole, ole Jefecito dulce Comi, 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 dola Comi, 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 dola Ay, ding, guachouli, fiesta Ay, ding, guachouli, fiesta Pre, ding, guachouli, fiesta, fiesta Ay, ding, guachouli, fiesta Bending, guachouli, fiesta Pre, ding, guachouli, fiesta, fiesta, pop Yo soy tu gominola Yo soy tu gominola Osito gomi, comi, 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 dola Yo soy tu gominola Yo soy tu gominola Osito gomi, comi, dulce Gomi, comi, dola Ole, ole, ole Jefecito dulce Ay, la voz se cantan No tenemos pelo No cantamos el refrán Jefecito dulce Pe, grande, guachouli, fiesta, 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 душa Jefecito dulce Pe, grande, guachouli, fiesta, fiesta, fiesta Osito Gomi, 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 Gomi Fiesta Pop Fiesta Pop Fiesta Pop Rocco el hurón no está de humor Tiene sueño y quiere descansar Mañana temprano tiene que madrugar Y sus amigos solo quieren festejar El león, la cebra, el tira, la pantera Y la jirafa acaban de llegar Ellos quieren bailar la noche entera Pobre Rocco lo van a despertar Y bailan cha-cha-cha, bailan a go-go Bailan tango, twist y rock and roll Mambo, breakdance, la salsa y la rumba Bailan dos, dos menos Rocco el hurón Bailan cha-cha-cha, bailan a go-go Bailan tango, twist y rock and roll Mambo, breakdance, la salsa y la rumba Bailan dos, dos menos Rocco el hurón Rocco es tan molesto, no puede dormir Quiere que el baile llegue a su fin Pero el rinoceronte, pero el rinoceronte y el canguro Están felices y no se quieren ir Y bailan cha-cha-cha, bailan a go-go Bailan tango, twist y rock and roll Mambo, breakdance, la salsa y la rumba Bailan dos, dos menos Rocco el hurón Bailan cha-cha-cha, bailan a go-go Bailan tango, twist y rock and roll Mambo, breakdance, la salsa y la rumba Bailan dos, dos menos Rocco el hurón Baila roco, baila Baila che, baila Harlem Shake Baila polka, swing y merengue también Baila che, baila Harlem Shake Baila polka, swing y merengue también Y bailan cha-cha-cha, bailan a go-go, bailan tango, twist y rock and roll, mambo, breakdance, la salsa y la rumba, bailan todos junto a roco el hurón. Salta, salta y rebalsa no lo pueden ya parar, salta, salta y no descansa alguien tiene que ayudar, con un susto se le pasa quien lo quiera asustar, tiene hipo y ya no aguanta va a inundar todo el lugar. Hip 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 hopo, hipo ropopo, tiene hipo el hipopo, el hipopótaumo. Hip 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 hopo, hipo ropopo, tiene hipo el hipopo, el hipopótaumo. El león le da un sustón, la hormiguita una asustadita, el elefante un susto gigante, asombroso es el del oso y muy fino el del pingüino el ratón. Lo asusta un montón Sigue el hipo y no le calma Ya no saben qué inventar Tomar agua, comer algo O aguantar sin respirar Mientras todos se preocupan Y lo quieren ayudar Los patitos se divierten Capoteando en el lugar Hip hip hipopo Hiporopopo Tiene hipo el hipopo El hipopótamo Hip hip hipopo Hiporopopo Tiene hipo el hipopo El hipopótamo El león le da un sustón La hormiguita una asustadita El elefante un susto gigante Asombroso está el del oso Y muy fino el del pingüino El ratón lo asusta un montón Hip 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 hipopo Hiporopopo Tiene hipo el hipopo El hipopótamo Hip hip hipopo Hiporopopo Tiene hipo el hipopo Hip 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 a pasear con un sombrero de colores por la orillita del mar Se encontró con una foca y se pusieron a cantar una canción muy divertida que repetían sin cesar Soy la jirafa y yo la foca Yo soy muy alta Yo un poco gorda Yo con sombrero y yo una flor Vamos cantando Esta canción Dos pececitos de colores se asomaron a mirar al sol brillante que en el cielo iluminaba todo el mar Vieron pasar a la jirafa y a la foca con su flor y desde lejos repetían el eco de aquella canción Soy la jirafa afa, afa y yo la foca foca, foca yo soy muy alta alta, alta yo un poco gorda gorda, gorda yo con sombrero y yo una flor y yo una flor vamos cantando esta canción la canción Soy la jirafa afa, afa y yo la foca foca, foca yo soy muy alta alta, alta yo un poco gorda gorda, gorda yo con sombrero brero, brero y yo una flor flor, flor vamos cantando esta canción vamos cantando esta canción Los monos están contentos porque llegaron las monas y saltan de rama en rama colgándose de la cola Los monos están contentos porque llegaron las monas y saltan de rama en rama colgándose de la cola Un mono tocaba el bajo otro mono la trompeta un mono la tumbadora y otro tocaba la timbaleta ay 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 Los monos están contentos porque llegaron las monas y saltan de rama en rama colgándose de la cola Los monos están contentos porque llegaron las monas y saltan de rama en rama colgándose de la cola Un mono dijo a una mona bailemos esta cumbita pero ella estaba en estrella porque ella era la monachita ay 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 Los monos están contentos porque llegaron las monas y saltan de rama en rama colgándose de la cola La mona se enamoró de un mono muy compadrito y a ese mono feroz lo convirtió en un mono moncito ay 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 Los monos están contentos porque llegaron las monas y saltan de rama en rama colgándose de la cola Baila el mono grandote también el más chiquitito y la mona también baila mientras los lleva pa' su nidito ay 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 Los monos están contentos porque llegaron las monas y saltan de rama en rama colgándose de la cola Los monos están contentos porque llegaron las monas y saltan de rama en rama colgándose de la cola colgándose de la cola Un, dos, un, dos, tres, va Fui al mercado a comprar café y una hormiguita se subió a mi pie y yo sacudía, sacudía, sacudía pero la hormiguita allí seguía sacudía, 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 día Fui al mercado a comprar frutilla y una hormiguita se subió a mi rodilla y yo sacudía, sacudía, sacudía y la hormiguita allí seguía sacudía, sacudía, día sacudía, día Fui al mercado a comprar palmitos y una hormiguita se subió a mi ombrito y yo lo sacudía, sacudía, sacudía y la hormiguita no se iba sacudía, 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 día Fui al mercado a comprar pomelo y una hormiguita se subió a mi pelo y yo sacudía, sacudía, sacudía y yo sacudía, sacudía, sacudía pero la hormiguita allí seguía sacudía, ay, sacudía sacudía, ay, sacudía Fui al mercado a comprar papas fritas y una hormiguita se subió a mi colita y yo sacudía, 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 sacudía y yo 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 sacudía, 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 día y yo sacudía, 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 día Y las hormiguitas allí seguían Sacudía, 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 día Y cuando volví de aquel mercado Todas las hormigas me acompañaron Y yo sacudía, sacudía, sacudía Y las hormiguitas se divertían Sacudía, sacudía, día, sacudía Este es el baile del cocodrilo Y lo voy a bailar Este es el baile del cocodrilo Tienes que bailarlo bien despacito Ese es el baile del cocodrilo Tienes que mover la cola hasta el piso Este es el baile del cocodrilo Tienes que bailarlo bien despacito Este es el baile del cocodrilo Tienes que mover la cola hasta el piso Moviendo la cola arriba Moviendo la cola para abajo Moviendo la cola hasta el piso Este es el baile del cocodrilo Moviendo la cola para abajo Moviendo la cola para abajo Moviendo la cola hasta el piso Este es el baile del cocodrilo Este es el baile del cocodrilo Tienes que bailarlo bien despacito Este es el baile del cocodrilo Este es el baile del cocodrilo Tienes que mover la cola hasta el piso Este es el baile del cocodrilo Tienes que mover la cola para abajo Este es el baile del cocodrilo Este es el baile del cocodrilo Tienes que mover la cola hasta el piso Este es el baile del cocodrilo Este es el baile del cocodrilo Este es el baile del cocodrilo Tienes que bailarlo bien despacito Este es el baile del cocodrilo Tienes que mover la cola hasta el piso Como dice la canción Este es mi baile Y si no me dejan bailarlo Me enojo Pero cocodrilo Si están todos bailando ahora Este es el baile del cocodrilo Este es el baile del cocodrilo Tienes que bailarlo bien despacito Este es el baile del cocodrilo Tienes que mover la cola hasta el piso Hay un cocodrilo y un orangután Una pícara serpiente Y un águila real Un gato, un topo y un elefante loco Que le patina el coco Hay un... y un orangután Una pícara serpiente Y un águila real Un gato, un topo Y un elefante loco Que le patina el coco Hay un... y un... Una pícara serpiente Una pícara serpiente Y un águila real Un gato, un topo Y un elefante loco Que le patina el coco Hay un... y un... Una... y un águila real Un gato, un topo Y un elefante loco Que le patina el coco Que le patina el coco Hay un... y un... Una... y un... Un gato, un topo Y un elefante loco Que le patina el coco Hay un... y un... y un... y un... y un... y un... y un elefante loco Que le patina el coco Hay un... y un... y un... y un... y un... y un... y un elefante loco Que le patina el coco Hay un, y un, una, y un, 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 y un, que le patina el coco Hay un, y un, una, y un, 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 y un, que le patina el coco Un cocodrilo y un orangután, una pícara serpiente y un águila real Un gato, un topo y un elefante loco, que le patina el coco Cha 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 En la selva me encontré En la selva me encontré Un animal particular Un animal particular Un animal particular Que ponía una manito así Que ponía una manito así Y hacía sí 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 Y hacía sa 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 Y hacía sí 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 Y hacía sa 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 En la selva me encontré 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 Un animal particular 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 Que ponía la cabeza así Que ponía la cabeza sa Que saltaba hacia adelante así Que saltaba hacia atrás sa sa Y hacía si 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 y hacía sa 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 Y hacía si 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 y hacía sa 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 En la selva me encontré En la selva me encontré Un animal particular Un animal particular Que ponía una manito así Que ponía una manito asa Que ponía un piecito así Que ponía un piecito asa Que ponía la cabeza así Que ponía la cabeza sa Que saltaba hacia adelante así Que saltaba hacia atrás sa sa Que hacía una mueca así Que hacía otra mueca sa Y hacía si 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 y hacía sa 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 Y hacía si 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 y hacía sa 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 Y hacía si 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 y hacía sa 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 Bailando el buggy buggy Bailando el buggy buggy Todo será mejor Una mano adentro Una mano afuera Ahora la sacudo Bailo el buggy buggy Doy la media vuelta Y todo será mejor Bailando el buggy buggy Bailando el buggy buggy Bailando el buggy buggy Bailando el buggy buggy Todo será mejor Una pierna adentro Una pierna afuera Ahora la sacudo Bailo el buggy buggy Doy la media vuelta Y todo será mejor Bailando el buggy buggy Bailando el buggy buggy Bailando el buggy buggy Todo será mejor La cabeza adentro La cabeza afuera Ahora la sacudo, bailo el boogie boogie, doy la media vuelta y todo será mejor Bailando el boogie boogie, bailando el boogie boogie, bailando el boogie boogie, todo será mejor Bailando el cuerpo adentro, todo el cuerpo afuera, ahora lo sacudo, bailo el boogie boogie, doy la media vuelta y todo será mejor Bailando el boogie boogie, bailando el boogie boogie Bailando el boogie boogie, todo será mejor Este es el baile de las estatuas Mano a cabeza, a la cintura Un pie adelante y el otro atrás Y ahora no puedes mojarte más ¡Estatua! Un brazo arriba, un brazo adelante Cruzando las piernas, colita hacia atrás Y ahora no puedes mojarte más ¡Estatua! Bailando, girando, bracitos de lado No puedes parar, continúa girando Yo quiero ver, quien es el que puede quedar ¡Estatua! ¡Estatua! Mano a cabeza, a la cintura Un pie adelante y el otro atrás Y ahora no puedes mojarte más ¡Estatua! Mover la cabeza, mover las dos manos Con mucho revuelo, hasta el suelo Yo quiero ver, quien es el que puede quedar ¡Estatua! 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 Y vamos a girar, girar Gira, gira en el lugar Y nadie se puede caer Voy a contar y terminar Tres, dos, uno ¡Estatua! 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 ¡Estatua!